Bienvenidos al canal Noticias Militares, el día de hoy traemos la siguiente información. El gobierno de Estados Unidos informó este martes que aprobó la posible venta de misiles antitanque FGM-148 Javlin y de otro tipo de material militar por valor de 74 millones de dólares a Brasil. El Departamento de Estado autorizó esa posible venta este martes y la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa notificó la aprobación del gobierno al Congreso, que tiene poder para bloquearla. Dicha agencia explicó en un comunicado que la venta se produciría a petición de Brasil, que ha solicitado 222 misiles Javlin y 33 unidades de lanzamiento de estos proyectiles. Las principales empresas contratistas en esta transacción son las estadounidenses Raytheon y Lockheed Martin. En la autorización también se incluyen entrenadores de habilidades básicas, rondas de simulación de misiles, asistencia técnica de la Oficina de Proyectos de Aviación Táctica y Municiones Terrestres, otros equipos y servicios asociados, y otros elementos relacionados de apoyo logístico y programático. El Pentágono destacó que la venta apoyará los objetivos de política internacional y de seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un socio regional importante, que es una fuerza importante para la estabilidad política y el progreso económico en Sudamérica. En ese sentido, indicó que ese equipamiento mejorará la capacidad del ejército de Brasil para responder a amenazas futuras incrementando su capacidad antiblindados, y aseguró que la posible venta no alterará el equilibrio militar básico en la región. El anuncio se produce en un momento en que Estados Unidos planea incrementar la fabricación de misiles Javlin, que se han convertido en símbolo de la resistencia ucraniana a la invasión rusa y que Washington ha estado suministrando aquí para defenderse de los carros blindados de Rusia.